Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia, esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Nadie duda de que el mar es la segunda patria de los vascos. Durante siglos, el mar ha sido nuestro hogar natural y la fuente primaria de nuestra vida. Y a veces, demasiadas veces, ha sido también nuestro último lecho de muerte. Para los jóvenes nacidos en los puertos del Cantábrico, el mar no suponía una barrera, sino por el contrario, la única vía posible hacia una vida más plena. Una vida de enormes riesgos, pero también de inmensas oportunidades, sobre todo para quienes no tenían nada que perder, más allá de su propia vida. Eran jóvenes anónimos e intrépidos, como nuestro protagonista, un grumete de Ea llamado Martín de Urtubiaga, que tomó parte en el descubrimiento de América y que de manera fortuita a punto estuvo de cambiar el rumbo de la historia. Quiero invitarles a un viaje, a un viaje muy lejano en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de las brumas y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Vasconia. Gracias por ver el video. Una cosa es segura. Desde la Edad Media, muchos vascos sintieron la llamada del mar, hicieron del mar su casa, pues poco les ataba a tierra firme. En una tierra tan pobre como lo era la Vasconia costera, que apenas daba lo justo para alimentar a las familias de la vascos, y de los labradores, la primera gran migración de los vascos fue el destierro flotante en los barcos de altura. El mar fue la fortuna de los desheredados de la tierra. Y en el mar llegaron a sentirse como en su propia casa, llegaron a creerse que todo el mar les pertenecía, que todos los mares del mundo eran suyos, y que bastaba con ir y cogerlos. La navegación de larga distancia de las gentes del Cantábrico no se reactivó hasta mediados del siglo XI. Una fecha que sintomáticamente coincide con el fin de la Edad Vikinga en estas latitudes. No debe ser casual, pues los vascos aprendimos mucho de sus sistemas de navegación y de construcción naval. Los ataques vikingos eran asaltos relámpagos realizados por sorpresa. Y la península ibérica lo sufrió durante dos siglos exactos, desde el 844 a 1050. Solo después de su fin, empiezan a revitalizarse los puertos vascos, prácticamente abandonados desde la caída del Imperio Romano. En 1185, y por decisión del rey de Navarra, Donostia fue el primer puerto vasco en ser reflotado. La ciudad conserva todavía vestigios de aquel primer y antiguo puerto medieval. Están escondidos debajo de los muelles actuales, que conservan parte de su fisionomía. En una sola generación se fundan también los puertos de Ondarribía, Getaria y Mutricu, todos ellos guipuzcuanos, y por decisión del mismo rey. Vizcaya se iba quedando rezagada en esta refundación de puertos. Y eso tuvo sus consecuencias, porque sin puerto la pesca de bajura es posible, pero no así la gran navegación. Y sin ella, tampoco pueden concebirse sagas de mariñeros. Se supone que en Vizcaya, como era un señorío, estaban esperando a que los fundase el señor, la familia de los Aro, que no tenía intereses marítimos. Con distintos ritmos a la hora de crear una red de puertos y una cultura marinera propia, lo cierto es que a fines de la Edad Media, en el siglo XV, Vasconia es ya una gran potencia naval europea. En puertos como este, se reúnen cientos y cientos de marineros experimentados en todas las rutas de la fachada atlántica europea y también en el Mediterráneo Occidental. Son hombres curtidos en rutas comerciales desde Andalucía hasta el Báltico, en expediciones pesqueras habituales al mar de Irlanda, y en compañías de caza ballenera en todo el Cantábrico. En estos puertos había atracadas decenas de naos, chalupas de transporte marítimo y naves ligeras de madera llamadas pinazas. Así lo atestiguan diferentes restos arqueológicos de la época y numerosos documentos. Este barco, encontrado a las puertas de Guernica, cubierto por una montaña de fango y de lodo, es una pequeña pinaza medieval, una nave de transporte de unos 13 metros de eslora y 4 metros de manga. Funcionaba simultáneamente a vela o a remo y podía llevar unos 6 o 7 marineros. Se pueden observar las chapas con clavos de reviro en el casco armado a tingladillo, otro ejemplo de la tecnología naval vikinga que supimos copiar. En los últimos años de su vida, a mediados del siglo XV, este barco se dedicó a traer mineral de hierro desde Musquis hasta la ría de Urdaibay. Es un barco anterior a la era de Cristóbal Colón. Es el más antiguo y completo encontrado en el Cantábrico. Una buena muestra del excelente oficio de los carpinteros de Ribera Vascos. Porque en lo que verdaderamente logró destacar Basconia es en la construcción naval. Dispone de los recursos básicos a un tiro de piedra. Playas en estuario que sirven de rampa y varadero entre las mareas para las botaduras. Abundantes bosques de robles costeros y las mejores ferrerías del continente para fundir las piezas metálicas. Además, todos estos materiales eran muy fáciles de importar a través del comercio marítimo. Lo que nunca le faltó a Euskal Herria es una inmensa reserva de mano de obra cualificada. Carpinteros de Ribera, calafates, toneleros... todos los oficios de la madera. Además, los vascos conocen las fórmulas secretas para construir naves seguras de gran capacidad. Así, al final de la Edad Media, los armadores del Cantábrico Occidental alumbraron su obra maestra, la NAO. Una nave de varias cubiertas y gran aparejo de velas, perfecta para la navegación oceánica. Aquí mismo se está construyendo una réplica de una de aquellas naves. Creemos que puede ser el San Juan, que naufragó en torno a 1565 en el lejano Labrador, en el norte de Canadá, cuando estaba a punto de volver a casa cargado con mil barricas de aceite de ballena. Su descubridor, el arqueólogo canadiense Robert Grenier, sostiene que la NAO San Juan puede ser la imagen más próxima que tengamos de la NAO Santa María. Estamos investigando cómo era la NAO Santa María, la capitana de la primera expedición de Colón. Y hemos venido a Pasay San Pedro, a la factoría marítima Albaola, para hablar con Xavier Agote, que está construyendo un barco que creemos que puede tener muchas similitudes con aquel barco legendario. Xavier, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Qué barco es este? Estamos sostiendo un barco ballenero del siglo XVI. ¿Un barco ballenero del siglo XVI? Sí, el San Juan. ¿El San Juan? Sí. ¿Y este San Juan de dónde sale? Este barco tiene una historia muy grande, porque es un barco que sabemos que se construyó en este mismo puerto, en Pasaya, y que zarpó en 1565 rumbo a lo que hoy día es Canadá, para hundirse en Red Bay. ¿Red Bay dónde está? Labrador. En Labrador. Y ahí se quedó en las... Esto es muy al norte de Canadá, estamos hablando. En las aguas gélidas de Labrador, estuvo esperando a los arqueólogos, pues más de cuatro siglos y medio, y ahí estuvo, nada, pues descansando, para ser sacado a la superficie, pieza a pieza, y después de un trabajo muy riguroso de muchos años de investigación, pues aquí tenemos, bueno, pues la posibilidad de reconstruirlo de manera idéntica, igual que antes. Es decir, nunca jamás, hasta este momento, se había hecho una réplica utilizando fuentes científicas. Es una época en la que no había planos para hacer los barcos, entonces el plano estaba en la cabeza del constructor, y por ese motivo, pues hasta que se descubrió este barco, pues no sabíamos exactamente cómo eran. Sabíamos qué aspecto podían tener a través de los cuadros, pero cómo eran sus entrañas, hasta que no los sacaron del fondo del mar, pues no sabíamos. Dice nuestro amigo, le tengo oído a nuestro amigo Robert Grenier, que es el arqueólogo que excavó el San Juan en Canadá, que el San Juan podría ser lo más parecido que tenemos en el mundo a la Santa María de Colón. ¿Qué te parece eso? ¿Es posible? Sí, porque hay que tener en cuenta que son de una época similar. Este barco tiene 70 años más. Sin embargo, hay algunos matices. Es decir, es muy parecido, pero sin embargo, aquí le da un barco de... Eso te quiero preguntar. ¿Qué parecidos y qué diferencias crees que podría haber entre ellos? Estéticamente muy parecido. Es decir, digamos que la estructura tenía que ser prácticamente idénticos, la manera de construir el barco. Sin embargo, la Santa María era un barco de exploración, era un barco pequeño, porque generalmente se han solido representar muy grandes para la gloria de los reyes, pero generalmente los barcos de exploración eran pequeños, igual que la Nado Victoria. Es decir, pues esos barcos rondaban entre los 80 y 120 toneladas aproximadamente. Y la Nado Santa María rondaría las 120 toneladas probablemente. ¿Qué tal navega un barco de estos? Tú eres marino, o sea, tú has cruzado el Atlántico a remo. ¿Tú te atreverías a atravesar el Atlántico con un barco como este? No solamente me atrevería, sino que lo voy a atravesar. Sí. Buena suerte, capitán. Sí, y además hay gente muy entusiasmada. Es decir, nos preguntan todos los días a ver qué hay que hacer para embarcarse. Bueno, sí nos vamos a embarcar y vamos a cruzar el Atlántico. Hemos prometido a la gente de Red Bay, de Labrador, que vamos a llegar allí. Y bueno, yo la verdad es que no tengo ninguna duda, del comportamiento de este barco, porque es una réplica fila de la original. Es decir, estamos hablando de un barco que fue sacado pieza a pieza al fondo marino y cada pieza que estamos reproduciendo está en base a esos dibujos que nos han proporcionado los arqueólogos. Y en ese sentido sabemos que esta gente, nuestros antecesores, eran los señores del mar, de los océanos. O sea, en el siglo XVI no había nadie que hiciera sombra a la gente de aquí. Nadie, nadie. Es decir, el Canur, Ganeta, todo eso son, siglo XVI, los que utilizaban la mejor tecnología. Estos barcos sean la tecnología, la punta de lanza de aquel momento. No había mejores barcos que estos en ningún lugar del mundo. Es así. Pues me da mucha confianza de escucharte y te deseo buena asignadura, buena navegación. Muchas gracias, Alberto. Igual te quieres embarcar y ya veremos. Ya veremos. La proeza de los pescadores de bacalao y cazadores de ballenas de Baskonia es algo que se está descubriendo en las últimas décadas. La hazaña de aquellos pioneros que faenaron en la Gran Valle, en Terranova y Labrador, es una historia que estamos empezando a poder contar. Llegados a este punto, tenemos que plantearnos una pregunta definitiva. ¿Es posible que estos bacaladeros y balleneros vascos se adelantaran a Colón en el descubrimiento de América? La respuesta a día de hoy parece que es negativa. No disponemos de ninguna evidencia incontestable, documental o arqueológica, que indique que pudo haber presencia vasca en América del Norte antes del siglo XVI. Sin embargo, sí está perfectamente constatado que estas regiones de Canadá, y en particular la gran isla que los europeos llamaron Terranova, ya había sido ocupada fugazmente por un puñado de familias vikingas. Fue en los primeros años del siglo XI, al final de la Edad de Oro Vikinga, antes de que los vascos reaprendieran a navegar. La isla fue descubierta por Leif, el hijo de Erik el Rojo, y fue conquistada por su cuñado Thorfinn, junto a 60 personas más llegadas desde Groenlandia. Hoy se llama Laansomidó, pero ellos la llamaron Leifbudir, es decir, las casas de Leif. La saga de los groenlandeses canta como la hija de Erik el Rojo dio a luz a un niño aquí, el primer criollo europeo nacido en América. Los vascos no llegaron a este lugar hasta 500 años más tarde, allá por el año 1500, y en las proximidades establecieron sus estaciones balleneras y sus puertos para la pesca del bacalao. Entonces, si no fuimos los primeros en el descubrimiento de América, ¿hay algún vasco pionero al que podamos atribuirle algún mérito en la gran aventura americana? La respuesta es rotundamente sí. Son incontables, innumerables. Nuestra contribución como pueblo es absolutamente desproporcionada, teniendo en cuenta nuestro reducido territorio y nuestra escasa población. Estuvimos presentes desde el día uno del descubrimiento hasta la última etapa de las independencias americanas, en todas las escalas sociales, desde un virrey hasta un libertador de los pueblos y hasta un simple y humilde grumete. Es el caso de nuestro protagonista, el grumete Martín de Urtubiaga, vizcaíno, natural de Ea, un adolescente de no más de 14 años. Él es nuestro principal testigo de la inédita participación de los vascos en los primeros años del Nuevo Mundo, un renglón torcido en la historia del descubrimiento. Martín Cho de Urtubiaga se encontraba muy lejos de la casa de su madre, Enea, en mayo de 1492. Estaba casi con toda seguridad en uno de los puertos de la Andalucía Atlántica, seguro que en el puerto de Santa María de Cádiz. Y había llegado allí trabajando en un buque mercante, en compañía de otros marineros más veteranos que él, pero reclutados todos en su misma comarca, casi todos del entorno de Lequecho. Es probable que este grupo de lequicharras estuviera recién llegado a Andalucía, con la intención de cargar trigo en una nao llamada La Gallega. Esta nave era propiedad del santoñés Juan de la Cosa, que llevaba una tripulación mixta de cántabros y vascos. Pero su plan se desvió con la aparición de un hombrecillo de acento extraño, no se sabe bien si italiano o portugués, pues parloteaba con un forzado castellano. Su objetivo era enrolarlos en tres navíos, con el fin de realizar un largo viaje a un destino lejano que se negaba a rebelar. Este personaje no era otro que el mismísimo Cristóbal Colón. Lo primero que hizo Colón fue embargar la gallega y cambiarle el nombre. La rebautizó Santa María, que es el nombre que todos conocemos hoy en día. Después la condujo hasta aquí, al puerto de Palos, en la desembocadura del río Tinto, en Huelva. Y a continuación procedió a completar la tripulación con mariñeros locales, reclutados en Palos, en Moguer, en la zona del río. Colón tuvo grandes dificultades para completar la tripulación de los 42 hombres que consideraba imprescindibles, por lo que tuvo que admitir a bordo a cuatro homecianos, es decir, homicidas, unos criminales convictos de quienes nunca podría fiarse. La expedición se completó con dos carabelas. Incluso aquí, en esta réplica que se hizo para las celebraciones del quinto centenario, puede verse la gran diferencia que existe entre la Santa María, una nao cantábrica que rondaría los 200 toneles, y las carabelas, la pinta y la niña. Naves andaluzas mucho más ligeras, de en torno a los 70 toneles, y sobre todo que no tienen castillo de proa. Pero no solo el tamaño es lo relevante. Las carabelas eran mucho más rápidas que la nao, más veleras, como indicaba Cristóbal Colón en su diario de a bordo. Gracias a su menor calado, resultaban más adecuadas para explorar bahías, estuarios y pasos entre islas con poco calado. Estas dos naves, las carabelas, fueron escogidas personalmente por Martín Alonso Pinzón, el mejor navegante local. Lo siguiente fue embarcar las provisiones para todo un año de navegación. Habas, garbanzos, arroz, tocino, cecina, pescado salado, miel, vino, vinagre y mucho bizcocho. El bizcocho de la época no era sino una torta de pan sin levadura que se conservaba bien a través del tiempo. A cada hombre se le garantizaba una ración ordinaria de dos cuartillas de vino al día, que equivale a poco más de un litro, lo que sin duda alegraba mucho a los marinos del Cantábrico, quienes lo preferían a la sidra del norte. Por cierto, últimamente se ha difundido la opinión de que el alto consumo de sidra libraba a los marineros vascos de contraer el escorbuto en las largas travesías oceánicas. Pero parece que esta idea no tiene ninguna base científica. La vitamina C que está presente en la manzana, como en muchas otras frutas, es una sustancia muy inestable, que se oxida y desaparece en la fermentación de la sidra. El 3 de agosto de 1492, nuestros ocho marineros vascos, unidos a otros 87-88 marineros que componían la flota de Colón, zarparon de este puerto de palos en Huelva, rumbo a lo desconocido. Dirigía la expedición Cristóbal Colón, un veterano marino genovés, muy viajado y que como buen italiano era de palabra persuasiva. Tras años perseverando, logró convencer a los reyes católicos para que les subvencionaran un viaje de descubrimiento, pues pretendía llegar a las Indias por una vía nueva, la del oeste. Aun contando con el apoyo de los reyes, a Colón le costó seis meses más reunir los barcos, la tripulación y los suministros necesarios para la travesía. Era su proyecto personal, el proyecto de su vida, y prácticamente no conocía a ninguno de los marineros que viajaban con él. Y tampoco le importaban demasiado, ni pretendía que le quisieran. Solo les necesitaba para maniobrar las naves. Nunca les contó la verdad de sus planes, y les engañó siempre con falsos cálculos de navegación. Hoy podemos asegurar que el objetivo de su exploración tenía un propósito exclusivamente económico, la búsqueda de una nueva ruta comercial. Por ese motivo no quiso llevar ningún soldado, ni sacerdote, ni mujer alguna. Es decir, en aquella primera expedición, Colón no pretendía ni conquistar por la fuerza un nuevo reino, ni convertir al cristianismo a sus habitantes, ni siquiera repoblar con familias españolas o castellanas los nuevos territorios descubiertos. Lo único que buscaba era abrir una nueva ruta comercial hacia el extremo de Asia. La palabra que Colón utiliza reiteradamente en su diario es descubrir. Así que estaría justificado seguir hablando de el descubrimiento, al menos desde el punto de vista europeo de la época. A pesar de que el descubrimiento fue casual, no debemos restarle ningún mérito a Colón. Es cierto que no tenía ninguna certeza previa de a dónde se dirigía, y que desconocía las distancias geográficas de la Tierra, pues él la concebía mucho más pequeña. Pero su extraordinaria capacidad de observación y veteranía marinera obraron a su favor. Porque Colón sabía qué camino debía tomar. Y sobre todo, la clave de su éxito. Estaba convencido de saber cómo regresar. Colón había vivido varios años en las islas del Atlántico. Conocía bien los vientos alisios. Sabía que a la altura de Canarias, en torno al paralelo 28, el viento siempre sopla desde África hacia el Atlántico. Bastaba dejarse llevar océano adentro y tener suficiente agua y comida para aguantar lo que durase la travesía. Y sabía también que mil millas más al norte de las Canarias, en las islas portuguesas de las Azores, a la altura del paralelo 38, el viento contra alisio siempre sopla desde el Atlántico hacia Europa. Bastaba con colocar los barcos en esa línea para regresar a casa. Dicho así, parece fácil. Pero nadie lo había puesto en práctica, ni siquiera los portugueses, que estaban mucho más adelantados que la corona de Castilla y que los vascos en la navegación atlántica. Los marinos de Basconia, muy numerosos y experimentados en los oficios del mar, pero sin experiencia previa de navegación transoceánica, sí fueron fundamentales en la primera expedición europea de exploración de América. Fue un grupo muy reducido, porque pequeña era también la flota, y estaban bien identificados culturalmente como los vizcaínos, aunque estuvieran muy hermanados, y a veces bajo el mismo nombre, con los cántabros de la expedición. Podemos asegurar que fueron estos vizcaínos y los cántabros los que formaron el núcleo duro de la Santa María. Colón les consideraba a todos, textualmente, la misma gente. Su participación se produjo por causas puramente circunstanciales. Colón los contrató casi a la fuerza, por lo que aquel plan les resultaba completamente ajeno. Pero sin duda parecían las personas adecuadas, y no parece tan casual que se hallasen en el lugar oportuno. ¿Y entonces qué pasó con aquel grupito de lequecharras que formaron parte de la primera tripulación de Colón? ¿Por qué, si fueron protagonistas de uno de los momentos clave de la historia de la humanidad, sus nombres no son desconocidos? ¿Por qué no están escritos con letras de oro en el libro de historia de Basconia? La razón es muy sencilla. Porque no regresaron. Porque murieron todos. Porque fueron las primeras víctimas del descubrimiento de América. La historia de la expedición de Colón es universalmente conocida. Tras dos meses de travesía, demasiados falsos indicios, y estando al borde del amotinamiento, finalmente, el 12 de octubre de 1492, avistaron tierra en una isla de las Bahamas, a la que Colón bautizó como San Salvador. Durante los dos meses siguientes, deambularon por las islas del Caribe, bautizándolas con los nombres de los miembros de la familia real que pagaba la expedición. Fernandina, Isabela, la Juana, la actual Cuba, en homenaje a la princesa heredera, que después se volvería loca. Y finalmente llegaron aquí, a la favorita de Colón, la que los indígenas llamaban Haití, y que él rebautizó como la española. Desde aquí comenzaría todo. Se toparon con unos paisajes asombrosos y unos nativos aún más sorprendentes, gentes pacíficas y tan inocentes a sus ojos como para vivir completamente desnudos. Pero en cuanto al oro, poco encontraron, muy poco, aunque siempre aparecían indicios de que debía estar muy cerca. El ánimo de los hombres estaba dividido. Por un lado estaban contentos por haber sobrevivido sin bajas a una travesía incierta, y por la buena acogida de los indígenas. Estos les tomaban por dioses, les hacían regalos y cedían a sus hijas para complacerles sexualmente, a cambio, de cascabeles y de sonajeros sin ningún valor. Pero al mismo tiempo deseaban volver a casa, porque intuían que estos no eran los ricos reinos de Oriente en los que hacer fortuna con un solo cargamento de especias. El primero que se había dado cuenta fue el líder natural de los andaluces, Martín Alonso Pinzón, quien el 21 de noviembre desertó con la carabela pinta y toda su tripulación. Colón lo tuvo claro desde el primer momento. Pinzón no se había ido por causa del mal tiempo, sino exclusivamente movido por la codicia del oro. Un mes más tarde, al llegar las Navidades, Colón estaba decidido a iniciar el regreso de inmediato. Pensó en pasar las fiestas fondeado en la actual Bahía Caracol, en Haití, frente al poblado del cacique Huacanagari, un buen anfitrión que había resultado especialmente afectuoso. Bahía Caracol es un amplio espacio marítimo, muy resguardado de los vientos y también de las corrientes marinas. La mayor parte de la bahía es de fondos fangosos, en los que es difícil que las uñas de un ancla puedan agarrar bien. Aquí es donde fondeó aquella noche, la noche de Navidad, tanto la Santa María como la Niña. Cuando Colón se fue a dormir en torno a las 11 de la noche, las dos naves estaban muy próximas entre ellas, habían estado comunicándose durante el día y en el momento de descansar. Pero cuando se despierta hacia la una de la madrugada, sintiendo que el barco ha encallado, cuando nadie más se había dado cuenta todavía, se habían desplazado prácticamente dos millas de distancia. Habían ido a estrellarse contra una larga restinga, un banco de coral longitudinal muy estrecho, pero de casi 16 kilómetros de longitud, y que tiene solo dos bocas. Habían entrado por una de las bocas y no habían utilizado la boca central. No sabemos qué pasó aquella noche. El grumete dice que no oyó la ola batir contra los arrecifes. Incluso en marea alta se oye levemente el romper de la ola. Pero tal vez estaría también dormido, o había demasiado jaleo por las celebraciones que estaban corriéndose a bordo entre los marineros, que estaban contentos de la Navidad y contentos de regresar a casa. Entonces se quedaron aquí todos. Colón al sacrificar la nave, al decidir cortar el palo mayor de la Santa María, él no lo sabía, pero estaba condenando a muerte a todos los hombres que dejase en tierra, esperando a un cierto y futuro regreso. Dejemos que nos cuente él mismo lo que ocurrió en las horas siguientes. El drama de aquella primera noche de Navidad celebrada en suelo americano, que estuvo a punto de cambiar por completo la historia del mundo. En sus recuerdos, transcritos por Fray Bartolomé de las Casas, leemos lo siguiente. Serían las once horas de la noche, y decidió echarse a dormir, porque hacía dos días y una noche que no había dormido nada. Como estaba la mar en calma, el marinero que gobernaba la nave, el contramaestre, también decidió irse a dormir, y dejó el timón a un mozo grumete, lo cual siempre lo había prohibido el almirante durante todo el viaje. Es decir, que hubiese viento, hubiese calma, que nunca dejasen gobernar a los grumetes. Hasta donde sabemos, nunca se ha identificado con su nombre a los marineros que se sucedieron en la caña del timón cuando Colón se fue a dormir aquella noche. Pero hoy tenemos buenos indicios para pensar que el contramaestre que se quedó dormido, tal vez por la excesiva carga de vino, por la celebración de la Navidad, podría ser Chacho de Lequeitio, y que el grumete que le dio el relevo podría ser el joven Martín, Martín Cho de Urtubiaga, de Ea, con quien mantenía una afectuosa relación. A partir de aquí, la narración de Colón tiene algunos puntos oscuros, acorde con la escena que se desarrolló en plena noche. Quiso nuestro señor que a las doce horas de la noche, como habían visto acostarse al almirante y veían que la mar estaba en calma muerta, todos se acostaron a dormir. Quedó el timón en mano de aquel muchacho, y las aguas que corrían llevaron la nao sobre uno de aquellos bancos. El mozo, que sintió el codaste de la quilla y escuchó el sonido de la mar, dio voces, a las cuales salió el almirante, y fue tan presto que aún ninguno había sentido que estuviesen encallados. Cuando el almirante vio que su gente huía y que la marea bajaba con la nave en contra, no viendo otro remedio, mandó cortar el mástil y descargar de la nao todo cuanto pudieron para ver si podían sacarla. Pero la marea seguía bajando y ya nada se podía hacer. Girada de lado hacia el mar, casi sin fondo ni profundidad. Entonces empezó a abrirse el casco y a entrar agua, aunque la nao no se rompió. Hemos recorrido a uno de nuestros mejores marineros, a vela, al mejor marinero de la que tenemos, que es Unai Basurco, para que nos intente explicar y nos aclara algo de lo que ocurrió en plena noche, en el año 1492, en la noche de Navidad. En calle a la Santa María y se toman una serie de decisiones encadenadas o un ambiente que no comprendemos, ¿qué estaba pasando en aquella noche, en la Santa María? Colón venía, creo que de unas fiestas que había organizado previamente. ¿Navidad? Navidad. ¿Y se volvían para España? Se volvían. Murieron un poco de éxito, se volvían yo creo ya en Sevilla de vuelta con lo mucho conseguido y empezaron a celebrar antes de tiempo. Eso les llevó a estar cansados y cuando encallan, cuando embarrancan, las decisiones que se toman, pues yo creo que desde la tranquilidad de hoy en día y de estar aquí hablando, son erróneas y aturulladas. Él dice, él dice, estaba la mar plato, dice, como una escudilla, plato. Claro. Y nadie sintió, él dice, menos yo, menos que estaba el Colón, yo me levanto enseguida y me he dado cuenta de que hemos embarrancado, de que hemos encallado. Claro, pero estaba plato, pero eso es un arma de doble filo porque casi es mejor que haya un poco de viento, que haya un poco de mar, porque tienes gobierno, tienes para dirigir la embarcación, que no digas, bueno, es plato como dando señal de tranquilidad, ¿no? ¿Por qué es plato vamos a dejar de hacer guardias? La primera reacción es, dice que baja el auxiliar, hace que descuérdese, el auxiliar y que vaya hasta la carabela para que le den ancla por popa, ¿qué es eso? ¿Qué maniobra es esa? Él había encallado, había, digamos, había equivocado, no tenía un paso limpio entre los arrecifes, entre las aguas y se quedan encallados, embarrancados en un arrecife. Pero muy suave. Muy suave, porque ten en cuenta que dice que no había viento, entonces las corrientes ni mareas, pues se dan de dos nudos, dos nudos y medio, ponle tres a lo máximo, entonces, bueno, sería un chocar, para que nos entendamos, pero muy lento, como muy gradual, como apoyarse lentamente, hasta que nuestro amigo de A se da cuenta era que no tiene gobierno, o sea, que ya no va para ningún lado el barco, que el barco está encallado totalmente. Y lo primero que se le ocurrió fue echar un ancla por popa. ¿Qué es eso? Digamos, es como alargar una mano, entrecomillado, desde el barco, a un ancla, para luego tirar de ese ancla, de ese brazo, cobrar el ancla, y conseguir sacar el barco marcha atrás, digamos, en un ancla por popa. Entonces, eso es lo que piensa Colón, dice, bueno, mando el auxiliar, mando el bote con estos, que luego mandamos un ancla, y desde la otra que tire, bueno, yo creo que... ¿La maniobra qué tal es? Yo creo que es una película que... A la una de madrugada, de día, en condiciones físicas y mentales buenas, puede tener alguna probabilidad de éxito, pero desde luego, en esta situación, ninguna, ninguna. Él se siente, Colón se siente traicionado en ese momento, cree que el grupo de marineros, vizcainos y cantabros, a los que ha mandado con el auxiliar, hasta la carabela, no vuelven, dice, no vuelven. Y ahí toma una decisión mucho más salvaje. Claro. Manda a cortar el palo mayor. Colón, yo creo que entra en pánico, bueno, la tripulación sigue en pánico, y en vez de esperar, porque la mejor balsa salvavidas, nunca mejor dicho, es la embarcación propia, hasta que, hasta que, hasta que, no flote, porque casi no está sin flotar, está encallada. Pero dice que da de través, ¿qué quiere decir eso? Que da de través. Da de través, traves decimos cuando el viento o la mar dan a 90 grados respecto al barco, al eje del barco. que es el del costado. Digamos que, ¿la está volcando? Y entonces, sí la puede escorar, porque si el efecto del viento, que creo que luego entró viento de Terral. Entra viento de Terral justo en ese momento. Entra viento de Terral. ¿Qué hora podía ser eso? Claro, entonces, bueno, pues puede ser que te escore, que te incline, y eso favorezca el salir de esa situación, o al revés, puede ser que te esté escorando, inclinando hacia el lado malo de esos bajos, y termine por romper la embarcación. Pero eso no lo sabían. ¿Colone es un buen capitán? Creo que fue un buen navegante, quiero decir, fue un hombre capaz de saber posicionarse en la mar respecto a los vientos y las corrientes con acierto. Pero me da, o siento, y más después de Rubinos Alberto, que le faltaba donde gente es, donde mando, el saber gobernar o capitanear una tripulación, que es mucho más que saber situarte en la mar. Es saber gestionar esos espacios de tiempo muertos, el involucrar a la gente en hacerle sentirse útil a bordo y el unificar voluntades e ilusiones. Eso le faltaba. Qué bueno. Que nos perdonen. Es que arcazón, ¿eh? Suena. Y es que arcazón. Nunca sabremos con certeza lo que ocurrió en estas aguas la noche de Navidad de 1492. Todos los relatos que se han conservado son tardíos, incompletos y parecen estar intencionalmente manipulados. Y sin embargo, los pequeños hechos que ocurrieron en este lugar remoto y marginal del planeta, en aquellas horas oscuras, cambiaron para siempre no solo la vida de nuestro involuntario grupo de protagonistas, sino toda la historia del mundo. Nunca se han encontrado los restos del naufragio de la Santa María. Aunque cada cierto tiempo aparece algún cazador de tesoros submarinos o algún arqueólogo sensacionalista, habitualmente norteamericano, que asegura haberlos localizado, siempre ha resultado falso. En este tramo de costa entre Haití y la República Dominicana, se estima que puede haber hasta 400 barcos hundidos en los callos y arrecifes de coral. Pero dar con los restos de la auténtica Santa María es como buscar una aguja en el mar. El buceador local con más experiencia en este gran cementerio de barcos es Robinson Jiménez y se ha ofrecido a enseñarnos los restos de una de las naves que él cree más antiguas. A muy poca profundidad encontramos los despojos de un naufragio español. Hay mucha luz y el agua es transparente, así que es fácil descubrir varios grupos de cañones de bronce. Grandes piedras talladas para servir de lastre en las bodegas y hasta un ancla de hierro de enorme tamaño. Estos son, sin duda, los restos de un galeón de las Indias del siglo XVI. Pero estos cañones, casi modernos, no se parecen nada a las lombardas medievales que Cristóbal Colón llevaba montadas en sus tres barcos. No tienen nada que ver con el naufragio de la Santa María. A la vuelta, investigando un poco más, llegaremos a la conclusión de que este podría ser el galeón Santiago, naufragado en la ruta norte de la Española en 1583, hundido en una tormenta 90 años después del descubrimiento. El ancla posiblemente salió de alguna ferrería de la Guipuzcoana. Al día siguiente, Colón dio órdenes para que se construyera un fuerte en la playa, con todos los restos de madera salvados de la Santa María. Pensaba dejar allí, bajo la protección del jefe Huacanagari, a todos los tripulantes que no cabían en la niña para el viaje de vuelta a España, incluyendo a aquellos que habían tenido alguna responsabilidad en la pérdida y hundimiento de la embarcación capitana. Colón no dudó en acusar a los vizcainos de traición, no tanto por haber encallado a la Santa María como por no haberle ayudado a rescatarla en el primer momento. Sin embargo, en medio de la tragedia pensó que aquella podía ser una gran oportunidad, la posibilidad de dejar a la mitad de su tripulación en tierra y obligarles a fundar una colonia permanente en un lugar que le complacía mucho. Si leemos entre líneas sus memorias, resulta muy claro que aquella intención resultaba especialmente de interés para él. Así que todo fue propicio para que se diera este comienzo y sobre todo que cuando encalló la nao fue todo tan rápido que casi no se sintió que había ola ni viento. Todo esto nos dice el almirante y añade más para demostrar que fue una suerte la determinada voluntad de Dios de que la nao encallase allí porque así pudo dejar a gente en la playa. Si no fuera por la traición del maestre y de su gente que eran todos o los más de su tierra de no querer echar el ancla por popa para sacar la nao, la nao se podía haber salvado pero entonces no hubiera podido ocuparse la tierra. en el fuerte en la navidad se quedaron 39 personas con provisiones suficientes para pasar un año entero. Vieron zarpar a Colón y a sus compañeros en la niña confiando en la promesa de que volverían a rescatarlos tan pronto como fuera posible. Antes de zarpar todavía realizó Colón un gesto de significado ambiguo. Hizo disparar con una lombarda una bala de piedra que atravesó el casco de la Santa María. Lo hizo para demostrar a los indígenas taínos lo fuerte que era y para que temieran a quienes iban a quedar en la isla. La banda de supuestos traidores lequeitierras se convertían así y de manera forzosa en uno de los primeros pobladores europeos de América en la edad moderna es decir después de los vikingos. Y entonces aquí termina toda la participación de los vascos en el primer encuentro con América. Colón realiza su segunda proeza como navegante al ser capaz de regresar a España por la ruta de las Azores. Por el camino fue retenido por el rey de Portugal quien interesado extraordinariamente por sus descubrimientos cuestiona la legalidad de Castilla al extender su jurisdicción sobre el nuevo mundo. Finalmente Colón alcanza la gloria universal al presentarse ante los reyes y la noticia del descubrimiento de un nuevo continente se difunde en toda Europa de inmediato. Pero Colón ya estaba pensando en volver al nuevo continente y organiza una enorme flota mixta de colonización y combate. Esta vez eran casi todo carabelas las más ligeras y su objetivo era mucho más ambiciosas. Embarcó en ellas a soldados colonos ganados semillas curas herramientas incluso algunas de las primeras mujeres. Su propósito era fundar su propio reino subordinado a los reyes católicos. Colón ya no es un mercader genovés buscando un cargamento de especias barato sino un aspirante a gran señor feudal de los mares. Algunos historiadores del pasado solían decir que esta segunda gran flota del descubrimiento estuvo organizada íntegramente por armadores vascos y se citaban los nombres del capitán Bilvaino Juan de Arbolancha y del gran marino Lequicharra Íñigo de Artieta sin duda los dos hombres de mar más cualificados de su generación. Pero en realidad estos personajes estaban prestando un servicio militar que debían a la corona las denominadas lanzas mareantes barcos y soldados que actuaban como una infantería de marina oficiosa de Castilla para cualquier enfrentamiento naval. Eran la Armada de Vizcaya cinco barcos cargados de gentes de armas que se reunieron en Bermeo para dirigirse a Andalucía atendiendo la llamada de los reyes. A bordo iban 870 hombres casi todos ellos vascos un tercio eran marineros y dos tercios eran hombres de armas estaban ya perfectamente organizados y listos para partir hacia mayo de 1493 es decir tan solo cuatro meses después del regreso de Colón de América en esta ocasión la navegación fue mucho más rápida que la primera vez posiblemente debido a la ausencia de pesadas naos que pudieran frenarla no fueron directos a la española la isla donde como recordamos había quedado buena parte de su tripulación pero tampoco tuvieron problemas para encontrarla Colón la tenía perfectamente fijada en el mapa cuando llegaron a la isla al entrar por Montecristi sufrieron una primera conmoción pues en el primer desembarco encontraron dos cadáveres maniatados algo que les causó una enorme inquietud al llegar al fuerte de la Navidad lo encontraron completamente vacío y con señales de haber sufrido un ataque había muertos en los manglares próximos todos ellos eran barbudos es decir cristianos como todavía no les había crecido la hierba encima calcularon que habían muerto pocos días antes posiblemente cuando la expedición ya estaba tocando este lado del Atlántico nos lo cuenta el médico Chanka y entre tantos saltaron a tierra algunos por mandato del almirante y fueron al lugar donde solía estar la Navidad hallando el cortijo quemado y donde todos los cristianos habitaban tenían todo lo suyo derribado y quemado el jefe indígena huacanagarí hizo un poco la pantomima de que estaba herido por haber intentado defender a los habitantes de la Navidad de ataques de una tribu enemiga serían los seguidores de Caonabó y se los habrían comido así se inventó el mito del caníbal que tanto terror daría a los exploradores europeos durante siglos la palabra caníbal nació aquí y en realidad es una mala interpretación de la palabra caribe que es uno de los pueblos más belicosos de la isla el cacique local le dijo a Colón a tus amigos se les han comido los caríberes y Colón entendió se les han comido los caníbales lo cierto es que no hay ninguna evidencia de que los miembros que se quedaron en la playa del primer viaje fuesen devorados por los indígenas pero de ser así hipotéticamente en el primer menú caníbal de la historia moderna entraría sin duda la carne de marineros vascos cuando las noticias fragmentadas de todo lo que había ocurrido en la española llegaron a Lequeitio sus familiares intentaron cobrar de la corona las indemnizaciones y salarios que creían que se les debían en todo el proceso de reclamación evitaron mencionar algo que muchos sospechaban ya que sus familiares supuestamente devorados por los caníbales habían tenido una gran responsabilidad en el hundimiento de la Santa María a través de su abogado María de Octubiaga demandó los sueldos debidos al grumete Martincho su hijo María de Vizcarra los de Chómin el tonelero dispáster y Catalina de Deva como madre de Chachu pidió los sueldos debidos al contramaestre Juntos presentaron una reclamación a la corona este caso lo llevó de manera mancomunada el abogado Martín Pérez de Licona quien terminaría siendo alcalde de Lequeitio desde luego la implicación de Lequeitio en la primera fase del descubrimiento de América no podía haber sido más notoria para entonces ya había decenas de vascos instalados en América estaban llegando a la isla la española donde supuestamente estaban fundando un nuevo mundo que sospechosamente se parecía demasiado al que habían dejado atrás en el reino de Castilla vascos como nuestro joven grumete Martín Cho de Urtubiaga el tonelero Chómin de Ispáster y Chachú el contramaestre Lequeitiarra fueron las primeras víctimas mortales del descubrimiento de América pero en las décadas siguientes quien suministró todas las víctimas y todas las muertes fue el pueblo indígena Taínos y Caribes fueron exterminados por completo de la isla y a los nuevos colonizadores españoles les resultó casi obligado para su proyecto sustituirlos por una mano de obra más dócil y más resistente para ello trajeron traficaron con esclavos negros africanos llegaron masivamente se estiman más de 30.000 los que pudieron llegar durante las primeras centurias de la colonia hoy en día son esos descendientes de esclavos quienes conforman más del 50% del patrimonio genético de la isla la española fue como siempre pionera en las innovaciones de América en los primerísimos años del siglo XVI en el nuevo mundo todo empezó a cambiar a una velocidad de vértigo absoluto y fue de nuevo la española la isla favorita de Colón el laboratorio pionero de esta nueva fase ya no se trataba tanto de descubrir como de fundar y asentarse permanentemente y de crear una nueva cultura necesariamente mestiza ¿y qué se funda? se funda toda una réplica en miniatura de las instituciones tradicionales y de las formas de vida europeas por primera vez en América a partir del año 1502 en la villa de Santo Domingo de Guzmán aquí en la isla de la española aparecen todas las primacías creacionales fundacionales de la nueva América la primera catedral el primer obispo la primera misa la primera audiencia judicial el primer gran palacio de piedra la primera casa urbanizada el primer hospital la primera gran mansión señorial todo un mundo nuevo que estaban haciendo aquí este nuevo mundo era una réplica deformada de la sociedad europea con brutales diferencias sociales gran poder de la iglesia y del ejército y una administración del estado pesada y burocrática los indígenas americanos no contaban nada para los nuevos amos del mundo contaban tan poco como los millones de africanos o los asiáticos que serían sometidos a la servidumbre en los siglos sucesivos el tiempo del colonialismo y de la hegemonía mundial del hombre blanco había empezado a correr una noche de navidad en un remoto arrecife del norte de Haití cuando el almirante Cristóbal Colón consiguió salvar su vida de un naufragio fatal y logró completar su misión un niño vasco pudo haber detenido el reloj de Colón aquella noche y todo hubiese ocurrido de otra manera o tal vez no pero seguramente la historia del mundo tendría diferentes protagonistas los vascos no descubrimos América antes de Colón pero con el hundimiento de la Santa María estuvimos a punto de hacer fracasar los planes del almirante incluso de ahogarle a él mismo aquella noche esta es la versión vasca del efecto mariposa como la distracción de un joven grumete de Ea Martín Cho de Urtubiaga estuvo a punto de cambiar para siempre la historia de la humanidad si Colón hubiese muerto aquella noche de Navidad es seguro que los reyes católicos y Castilla como reino nunca habrían subvencionado otra expedición a lo desconocido se habrían volcado en el Mediterráneo y a buen seguro la historia de la humanidad sería bien distinta para los portugueses era sólo cuestión de un poco más de tiempo que en alguna de sus ingladuras atlánticas hubieran descubierto un camino a Occidente y hubieran colonizado solos el nuevo mundo si la tripulación de la Santa María se hubiera hundido con el barco en aquella fatídica noche hoy se hablaría portugués desde la Patagonia a Estados Unidos con todas las consecuencias que podamos imaginar en una cadena de especulaciones sería otra América otro mundo a Estados Unidos con todas las consecuencias y a Estados Unidos a Estados Unidos con otras consecuencias